Lente Regional, noticias y opinión. Esperanza desarrolla actividades manuales, terapéuticas, en terapia de lenguaje, lúdico, recreativas y de integración familiar. Los niños están en un horario de martes a viernes de 7 y 30 a 11 y 30 de la mañana, especialmente en este momento afiliados a categoría A y B, pero el cupo es para cualquier persona que pueda acceder a él. Bueno, cuéntanos cómo son las actividades, hacen terapia de lenguaje, manualidades, cuéntanos sobre eso. Los niños vienen y desarrollan unas actividades manuales y actividades de lenguaje aquí en este espacio que estamos en este momento. Ahí, además de la actividad manual, va integrado todo lo que tiene que ver con comportamentales. Entonces, no solamente aprende a hacer la actividad manual como tal, que tiene un uso y un fin específico, sino que aprenden a comportarse en casa, en comunidad y en la sociedad en general. ¿Quiénes pueden hacer parte de este club? ¿Dónde tienen que traer los niños? ¿Dónde se pueden matricular? Pueden hacer parte de todas las personas en condición de discapacidad cognitiva, leve o moderada y pueden acercarse al centro múltiple de servicios con faca en este primer piso o en el quinto piso en la subdirección de servicios. Bueno, también tienen una convocatoria para el próximo 4 de agosto. ¿De qué se trata? El 4 de agosto realizaremos la actividad de integración familiar, donde nuestros usuarios tienen la oportunidad de compartir con familia un delicioso almuerzo y unas actividades lúdico-recreativas en nuestro centro recreacional La Manigua. También en el ente regional consultamos a los padres de familia y a los beneficiarios sobre este programa. No, pues es muy importante, muy bueno. El niño mío ha tenido un adelanto, la verraquera, muy bueno. Yo lo tuve en otros centros asistenciales para esta discapacidad y nunca ha aprendido ni aprendió en siete años que lo tuve en otro colegio. No ha aprendido nada de lo que ha aprendido aquí en CONFACA. Yo creo que este programa nunca se debe de acabar, antes se debe de fortalecer. Antes del gobierno debería inyectarle un dinero a CONFACA para que recoja a muchas personas de estas, porque yo conozco gente de que hay, pero por el asunto de tener el costo, el costo para obtener un niño aquí es demasiado alto. Porque si no es afiliado a CONFACA, el costo es muy insoportable. Y hay bastante gente que no lo hace por eso. ¿Qué estás haciendo, Daniela? Es que sepan más niveles para los que trabajan. ¿Te gusta venir acá, Daniela, todos los días? Sí, señora. ¿Por qué te gusta? Es que me gusta acá, eso fue acá, me encanta. Y entonces los niños y todos los que me apoyan, mi profesora, Yaraima y Alicia. En la información que tenemos con la cámara de Jorge Arlego, vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, antiguo Dos Quebradas, Timi. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.